Comisiones Obreras ha pedido hoy al Gobierno que apueste por la concertación y las políticas activas de empleo. El sindicato que estudia responder en los tribunales a las acusaciones de la ILAP de financiación irregular ha defendido su gestión de los programas concertados con la Administración. En respuesta a lo que considera una campaña para dañar su imagen, Comisiones Obreras ha ofrecido datos. Más de medio millón de personas ha participado en los programas que en convenio con el Servicio Navarro de Empleo ha gestionado entre 2005 y 2015. Con esta actividad conseguimos situar a Navarra como la comunidad con mejor desempleo. Y también están ahí los datos y algo habrá tenido que ver el trabajo que hemos desarrollado. Villar ha recordado que los cursos organizados por Foren y Anafe han sido auditados y que son públicas las cuentas del sindicato cuya actividad ordinaria se financia con las cuotas de los afiliados. Y respecto al Consejo de Diálogo Social ha pedido al gobierno que no ceda a lo que ha calificado como chantaje de la ILAP para dinamitarlo. Necesitamos al gobierno de Navarra a que por el contrario fortalezca el diálogo y la concertación social con los interlocutores sociales y económicos como lo hacen las regiones más avanzadas de Europa. A los sindicatos nacionalistas les ha sugerido que abandonen el sectarismo y el victimismo y se pongan a trabajar.